¿Quién es exactamente Itadori Yuji? Le preguntaba su kuna a Utahime tiempo atrás cuando acababa de hacerse con el cuerpo de Megumi. Es el hijo de Kenyaku o uno de sus tantos cuerpos al menos, respondía. Había descubierto la verdadera identidad del mocoso. Cuando vi a Yuji por primera vez, lo primero que sentí fue como si estuviera viéndolo usted, su kuna-sama. Aunque admito que me dio risa la cara que puso cuando lo dejamos atrás, respondía Utahime. Además, tiene un poder considerable para ser solo otro simple recipiente desechable del juego de sacrificio. Entiendo que usted pudo haber dejado residuos de energía en su cuerpo, pero eso no explica por qué era tan fuerte desde antes. Sí, dudo que Kenyaku haya tenido un hijo sin ninguna especie de plan o motivo. Acá se nos revelaba la verdadera identidad de Yuji como contenedor de su kuna. Creo que el hombre con el que Kenyaku concibió a ese mocoso era la reencarnación de mi otra mitad. Este diálogo es de suma importancia por revelarnos el origen de su kuna e Itadori. ¿Su otra mitad, su kuna-sama? Pregunta a Utahime. El destino quería que yo naciese con un gemelo, pero me rehusé a aceptar tal cosa, respondía el rey de las maldiciones. Su kuna revela lo siguiente, así que antes de nacer, estando en el vientre de mi madre, devoré a mi otra mitad. Su alma debió haber estado dando vueltas por ahí, reencarnando en diferentes ciclos y de alguna forma Kenyaku se hizo con ella. Como bien sabes, desde que nació Itadori ya era considerado un futuro jugador del juego de sacrificio, así que fue necesario darle un dedo de su kuna como medida para mantener su fortaleza como recipiente. Su kuna enseña a no tener mucho interés en el asunto. Comprendo, pero Utahime toma un semblante preocupado. ¿Eso no significa que Yuji tiene potencial para igualar a su kuna? Esta pregunta nos lleva un tiempo más adelante ahora en África. Me niego. Un monstruo capaz de vencer a Saturno Goyo, es en serio. Miguel ha regresado después del volumen cero, era parte original del equipo de Ghetto. De ser así, entonces no se trata de un simple monstruo, así que ¿por qué debería luchar contra él? Miguel ya se había enfrentado con anterioridad a Goyo, en el evento de navidad visto en el volumen cero. Es exactamente por eso que te necesitamos, debido a que es tan peligroso tras su lucha contra Goyo quedará tan debilitado que en ese momento necesitaremos tu ayuda para dar el golpe final. Miguel Chan le suplicaban participar en el plan contra su kuna. ¿Por qué ustedes los japoneses creen que nuestra gente vive a cualquier cosa sin importar qué? Por el bien de mis hermanos tengo que rechazar esta petición. Creo que te estás guiando por una generación que creció con otra visión. Miguel Chan, nunca he pensado en ti como ese tipo de persona. En primer lugar debería ser el propio Goyo quien venga a pedírmelo y se arrodille ante mí. Si es japonés, debes seguir sus costumbres. ¿Quieres que me arrodille en su lugar? Preguntaba Yuta. ¡Oh! Te enfadaste. Miguel jugaba un poco con su alumno. ¡Wow! ¡Qué miedo! Yuta Chan, no estoy enfadado, Miguel. Respondía Yuta a su maestro. Lauri interrumpía. ¿Puedes dejarnos a solas con Miguel Chan? Lauri es otro personaje que formaba parte del escuadrón de Ghetto y apareció por primera vez en el volumen cero. Eran compañeros de Suguru antes de lo ocurrido con Kenyaku y este desarrollo hecho por Jeje. ¿Qué quieres, Lauri? Preguntaba misterioso Miguel con otro semblante. Al igual que tú, lo único que yo quería era convertir a Suguru Chan en un rey. El título de rey es el que tiene ahora su cuna. Sí, es cierto. Solo porque era él. Es que decidí seguirlo. Respondía Miguel, con respecto a los acontecimientos que le llevaron a enfrentarse a Goyo. Yo ya cumplí con mi castigo de cuidar a Okotsu por lo que pasó en Shinjuku en el desfile nocturno de los 100 demonios del año pasado. Así que no tengo intención de involucrarme aún más con ese país. Tú y yo. Respondía Lauri. Haciéndolo entrar en razón. ¿Estás sugiriendo que deberíamos saldar cuentas por lo de Shibuya o que recuperemos el cuerpo de Geto que se quedó Kenyaku? Te equivocas, responde Lauri. Es solo que creo que deberíamos ofrecer juntos nuestras condolencias. Vayamos a su tumba, comamos algo y luego nos despedimos con un... Nos vemos. Luego luchamos con todas nuestras fuerzas y nos marchamos al cielo con un requien si es que pasa. Los primeros antagonistas plenados por Agutami son bastante fuertes y Lauri y Miguel forman parte de este primer escuadrón. Cielo, no querrás decir infierno, responde Miguel enseñando un tono bastante interesante en su personaje. Bien, pero tengo condiciones. Miguel ha aceptado ir a Shinjuku donde está su cuna actualmente y enfrentarse al rey de las maldiciones. No quiere enfrentarlo ni hacer ningún movimiento si aún es capaz de usar su dominio o algo similar. Nosotros nos uniremos solo si después de que Goyo y Yokotsu pierdan. Su cuna no puede usar su dominio. Esa es la condición. ¿Nosotros? ¿Te refieres a ti y a mí? Pregunta Lauri asombrado. Es bueno tener amigos. Miguel se toma la cabeza y mira hacia el cielo. Kusakabe está solo contra su cuna y utiliza el arte de desenvainar. ¿Arte de desenvainar? Se pregunta su cuna. ¿Contra alguien como yo puede lanzar cortes? El dominio simple puede contrarrestar el efecto del golpe seguro del dominio en las barreras, pero no puede neutralizar la técnica. Sin embargo, a pesar de ser simple, un dominio sigue siendo un dominio. Recalca Kusakabe enfrentándose al rey de las maldiciones. Dentro de ese dominio, mi producción de energía maldita aumenta, mientras que la técnica de su cuna se debilitará un poco. Además, es el dominio simple más refinado de todos. Arte de desenvainar, luna del atardecer. Kusakabe utiliza el poder domesticador de lo pequeño. Puedo incorporar mi propio programa original que interpreta automáticamente cualquier cosa que ingrese al dominio. Vaya, tiene buenos reflejos, argumenta su cuna al ver el primer despliegue de la katana de Kusakabe. He estado respondiendo a los ataques cortantes de su cuna con pura intuición, basándome en las señales de su energía maldita, pero esto debería mejorar mis reflejos aún más. La katana de Kusakabe responde casi en automático a uno de los ataques del rey, para después devolvérselo al desenvainar. Kusakabe es muy rápido y su dominio representa un problema. Casi me muero del susto. ¿Activó su técnica sin realizar ningún movimiento? Nada mal. Sukuna se da cuenta del talento. ¡Lánzalo! ¡Lance el corte que puede partir el mundo! ¡Desmantelar! Kusakabe está listo para recibir la técnica de Sukuna. Para ser honesta, en términos de fuerza bruta, Nanami Kun y yo somos los mejores. Escuchamos a Mei Mei en un flashback con Ui Ui. Los cuales irán hablando de la importancia que es tener amigos y de Kusakabe. No es el tipo de persona al que ves y piensas, vaya, este tipo debe ser muy fuerte. Nanami argumenta mientras se baja del auto. Pero hay que reconocer que es un hábil espadachín que puede cuidarse por sí mismo, sin mencionar su dominio. Además, su amplio conocimiento en técnicas y energía maldita le da mucha ventaja sobre otros. Es un hombre cuyas habilidades son bastante prácticas y beneficiosas. Es el tipo de hechicero que querría llevar conmigo a una isla desierta. Suele mantener alguna de sus cartas bajo la manga, ¿sabes? Como su dominio simple. Los hechiceros principiantes a menudo forman un voto vinculante para que dicho dominio funcione bien. En mi caso, mi dominio simple se desactiva automáticamente si levanto los pies del suelo, argumenta Miwa abajo de la viñeta. Kusakabe-san puede establecer su dominio simple sin necesidad de un voto vinculante. Flash! Goyo le toma una foto a su helado. Además, su alcance es increíblemente amplio. El tema del voto vinculante será importante más adelante con su batalla contra Sukuna. El cual también utiliza estas técnicas en su corte que divide al mundo desmantelar. Siendo que el objetivo artístico de Gege es enseñarnos dos peleas de cortes. La katana de Kusakabe y Sukuna. Ha ampliado el área de su dominio simple con el objetivo de ampliar también el objetivo de la técnica. Sukuna se da cuenta cómo funciona el cortar más simple y refinado de Kusakabe. La desventaja de los usuarios del estilo de sombras es que se ven obligados a traer al objetivo dentro de su rango para poder contraatacar. Pero ese no es el caso de Kusakabe, que puede expandir el área de su dominio simple y atacar directamente. Además, su dominio simple ha incorporado un programa que intercepta automáticamente a cualquiera que entre en su área. Kusakabe tiene la ventaja de rango. Es alguien que ha llegado a ser un hechicero de primer grado sin saber técnicas. Cuando usa su dominio, no te ataja con estrategia o con un plan, sino con puro instinto de combate. Ser atacado por él en ese estado no debe ser algo fácil de soportar. Se advierten de las habilidades del Kusakabe. El cual desenvaina nuevamente la luna del atardecer y corta a su cuna, representando cómo este amplio rango puede incluso poner en jaque al llamado rey de las maldiciones y quien también utiliza el cortar como si fuese una técnica desarrollada por él. Le han servido una cucharada de su propia medicina. No conozco a nadie que pueda hacerle frente. Nanami se acomoda a los lentes. Bueno, también conozco a alguien que no necesita hacerlo, supongo. Referenciando a Goyo. Mientras la espada de Kusakabe se parte la mitad. Uyui interviene por un pequeño segundo para enseñar la guerra de nuestro Kusakabe, Atsuya Kusakabe. El cual se ha ganado, que le digamos ambos nombres, al agarrarse a putazo limpio con el diablo en el monte. Convirtiéndose así en el abuelo de muchos al enfrentar a dicha entidad diabólica. Y es que el hecho de agarrarse con taraje contra su cuna, el hecho de que no tenga ropa como normal, me encanta. Es el choque de dos eras, como lo representaba también con Goyo. El más fuerte de toda la historia, con tal más fuerte de la modernidad. Otro tema que se repite. Y es que Kusakabe realmente puede utilizar su ingenio para hacer daño físico a su cuna. Aunque, siguiendo las palabras que habían dicho antes, él lo hace por mero instinto de combate. No porque lo tenga planeado, sino porque es su forma de defenderse. Este no soy yo. ¿Por qué me estoy esforzando tanto? Es todo culpa de Yaga-san. Estoy tan en deuda con él por lo que hizo. Es todo por mí que me estoy obligando a esforzarme así. Pero Yaga-san ya no está con nosotros. Bueno, supongo que por eso también es por lo que me esfuerzo. ¿No? Los muertos no pueden hablar. Así que solo nos queda imaginar qué es lo que nos dirían si estuvieran aquí. ¿Qué tal este? Es algo. Aunque tampoco es como si tuviera la obligación de arriesgar mi vida en esta batalla. Yaga-san no me culparía ni le prohibiría a mi hermana volver a ver a Takeru. Pero tal vez se pondría un poco triste. No por el hecho de que no arriesgue mi vida, sino por el hecho de que no pudimos luchar juntos. Pero ¿sabes qué? La mejor razón por la que apoyo a Kusakabe es que, aunque se queje todo el tiempo, nunca olvida su integridad intelectual. En resumen, él es alguien muy amable. Decían al unísono Goyo, Hanami y Mei Mei en un recuerdo. ¡Basta! Deja de pensar en tonterías. Se recalcaba Kusakabe concentrándose en la batalla. En sus decisivos movimientos para enfrentar a su cuna. Haciendo prácticamente malabares en el aire. Si retraso de aquí, su cuna matará a todos los jugadores. ¡Esos niños arriesgaron sus vidas en esta batalla! Kusakabe sentía un alto nivel de responsabilidad como el de Hanami. Y si yo, un adulto, no me esfuerzo al máximo, entonces ¿qué esperanzas les doy? ¡Nuevo estilo de sombras! El legado de Hanami se hacía presente en Gokasuabe. ¡Luna difuminada! Como decía Hanami, el oficinista más respetado de todos los tiempos. Eres un niño y ya un adulto. Apuntaste directo a mi corazón porque sabías que estaba herido. Eres tan obvio. El rey parece disfrutar de su nueva marca de guerra. ¡Mierda! En voz baja, Gokasuabe acepta su destino. Recibir la venganza del rey. Su pecho ha sido cortado en forma de X y el jazz en el piso. Su cuna se ha percatado del plan en equipo que están orquestando contra él. Su cuna es privado de hacerse con Uyuy. ¿Y tú quién mierda eres? Mira hacia arriba para descubrir quién ha osado interrumpirlo. ¿Acaso no sabes quién soy? Miguel se presenta. Los habitantes de esta isla necesitan educarse un poco acerca de lo que hay fuera. Lori ha rescatado a Kusakabe en el último segundo. Y tanto él como Miguel han llegado para cumplir aquella promesa. De interrumpir solo si su cuna ya había sido debilitado por el profe Goyo. Es así como tendremos este round en el que el rey se enfrentará a dos oponentes bastante complicados. Aquellos que sirvieron alguna vez a su Guruchan. Realmente no puede usar su dominio. Nos has dado un buen regalo desde el más allá, Satoru Goyo. O más bien debería llamarlo un souvenir. Su técnica en Versa también está alentada. Y de los cuatro brazos le falta el inferior izquierdo. Mientras que el derecho se ve dañado por la batalla. Lori se fija en su oponente. Además, su corazón no ha sanado. La herida que acaba de hacerle Kusakabe. El rey aún no se ha recuperado del todo de sus daños. El escudo que lleva en el ojo no ha sido suficiente para protegerlo de tanto daño. Esto contrasta con los lentes oscuros de Miguel. Empiezo a sentirme culpable, declara Loli antes de entrar al campo de batalla. Nos dejaron la mejor parte. Su cuna ha sido debilitado, pero eso, ¿qué significa realmente? No es por eso que voy a hacer una batalla sencilla. Lori se prepara para utilizar su técnica maldita. Aquellas enormes manos con las que salvó a Kusakabe. Las cuales representan o hacen la voluntad del usuario. Implementando así más fuerza en poder someter a su cuna, que se compone principalmente de manos y brazos muy fuertes. Rikachan tiene una habilidad similar a manifestar estas enormes palmas de las manos. Las cuales logran impactar a su cuna aplastándolo cual si se tratase de una cucaracha. Loli genuinamente tiene un talento para enfrentarse al rey. Sin embargo, ese no es suficiente para detenerlo. El poder de su cuna va más allá de una simple parte del cuerpo. Miguel, como en un acto de breakdance, nos enseña el canto de oración y como su agilidad es bastante importante para convertirle en un hechicero de temer. Su cuna no puede alcanzarlo por su rapidez. Por lo que este dúo es genuinamente útil al momento de hacerle frente a un debilitado su cuna. La técnica de Loli, agarre de mente y cuerpo, logra agarrar a su objetivo sin excepciones. Incluso si su mano virtual es destruida, puede restaurarla incontables veces. Sin embargo, el daño regresa a la mano de Loli, aunque disminuido, solo a una décima parte del daño original. Vaya, sí que es una técnica aburrida, aunque la técnica del otro tipo, su cuna, está leyendo a sus adversarios. La técnica de Miguel, canto de oración. Acá se nos explica más a detalle cómo funciona este dueto. Le permite a su cuerpo emitir un ritmo que expele maldiciones. O sea, literalmente tiene una vibración bastante buena onda. Es el pibe buena onda de África que tiene buenas vibras, good vibrations. Lo que a su vez mejora sus capacidades físicas al máximo. Otro tema importante con los flashbacks, que iremos viendo cómo se le considera a Miguel un dotado físicamente. Así, volvemos en flashback con Goyo diciendo lo siguiente. La técnica de Miguel adapta las habilidades de su cuerpo, permitiéndole aprovechar al máximo tanto sus ventajas como las desventajas de su oponente sin depender de un dominio. Gege nos conecta el análisis de su cuna con el de Goyo en África. Suena bastante impresionante, pero no es tan aterradora como parece. De esta forma, se nos representaba la misma descripción, solo que ahora proporcionada por Goyo cuando llevó a Yuta para entrenar con Miguel. Oye, ¿cómo te enteraste sobre mi técnica? Preguntaba Curioso. Puedo saberlo con solo mirarte. Acá se nota cómo están conectados visualmente a través de los lentes de sol, algo que caracteriza a los hechiceros. El 90% de los hechiceros son japoneses, ¿sabes? Pregunta Goyo. Es por eso que, en cuanto a hechiceros, cuentas con una estructura ósea y muscular inusual, lo que te convierte en una amenaza mayor en comparación a los japoneses, ya que tienes una capacidad de fortaleza más grande. Además, tu físico es realmente impresionante. ¡Qué miedo! En pocas palabras, Goyo argumenta que los hechiceros no japoneses o extranjeros poseen características físicas que los hacen bastante competitivos. Eso no es más que un estereotipo. Me estás discriminando, argumenta Miguel, ya que es una leyenda urbana que la gente de color es buena para el ejercicio o todos los deportes. Incluso las personas de color que hacen ejercicio piensan como tú. No soy especial por ser de color, soy especial por ser yo. Es una impresionante plática y discurso de Miguel acerca de esto. Lo siento, argumenta Goyo, el cual solo lo ve desde una forma científica, ya que no importa. ¿Eso también representaría una amenaza para ti, Sensei? Pregunta Yuta Curioso. Sí, así es. No sé cómo explicarlo de una manera que entiendas, pero si Miguel y yo peleáramos sin utilizar técnicas malditas, únicamente con fuerza mejorada por energía maldita, Goyo se plantea ese escenario en el que Miguel podría derrotarle, así como lo había hecho con Kusakabe. Yo seguiría siendo más fuerte. Pero es prácticamente el mismo discurso, solo que ahora ha aplicado a Miguel Chan, el cual se encargó de entrenar a Yuta. Si Miguel pudiera darme en ciertos lugares específicos y en el momento correcto, puede que yo pudiese perder. A pesar que del manga se sentía como una pelea de relleno, ya visto desde el futuro, es bastante emocionante como Miguel logra hacerle frente y representa justo esa idea del poder domesticador de lo pequeño. El sol es cubierto por nubes que son pequeñas partículas de agua. Así, el rey es sometido por pequeñas partes y las de hechicería regadas por todo el mundo. Miguel es dotado físicamente de una ventaja para suplir sus desventajas. Y también saca a la luz las desventajas del llamado Ryomen Sukuna, el rey. Que ahora se verá en un jaquemate cada vez más complicado, con una sangre perforante disparada por Choso. Que ha regresado después de la gran herida que le ha proporcionado Sukuna. Choso ha regresado para desempeñar su papel de hermano mayor. Viendo a Itadori enseñar su gran talento, Sukuna se da cuenta que ese mocoso realmente podía llegar a ser como él, como Utajime había pensado. ¿Aún sigues aquí? Pregunta el rey. Para activar el corte que puede partir al mundo la técnica de desmantelar, Sukuna requiere el sello de mano en maten. Necesario para también activar el relicario demoniaco. Viene la explicación de lo ocurrido con Goyo. Sin embargo, como al final de su batalla con Goyo, Satoru solo tenía un brazo para poder matarlo. Se había obligado a imponer un voto vinculante sobre cada uno de los pasos de activación. Ahora mismo desmantelar cumple con todas las condiciones para usar el corte que parte al mundo. Tanto con los encantamientos, con los sellos de mano en matern. Por lo que lo único que debe hacer es establecer la dirección de la técnica con sus palmas. Sukuna ha logrado tener una nueva carta. A Itadori, su otra mitad, como le planteó a Utahime, podría ser su carta. Maki interviene cortándole ese brazo que necesitaba Sukuna para hacer el enmaten, a pesar de haberla golpeado con un black flash. ¡Maki Senpai! Ambos reaccionan a la presencia de Maki. ¿Estás aquí? El brazo de Sukuna vuela por los aires, así como aquella voluntad de activar el corte que divide al mundo. Ahora le falta tanto un brazo superior como uno inferior, así que no puede usar el sello de manos. Tampoco puede usar la técnica inversa. Y todos estamos aquí, podemos lograrlo, podemos ganar. Itadori se llena de confianza, a lo que será importante en lo que está por venir, y en cómo el black flash también será utilizado por él. Black flash. Los destellos negros empiezan a volar cuando Sukuna lo impacta ahora en la orilla. Aunque también, es momento de que el rey recibe un poco de su propio chocolate. Si Goyo Satoru logró recuperar el rendimiento de su técnica inversa gracias a dos black flash consecutivos, el rey de las maldiciones también puede hacerlo. Así como Itadori, él se llena de confianza. ¿Por qué no puedo usar el black flash a voluntad? Me pregunto por qué creíste que yo sí puedo. Supongo que lo asumiste porque poseo los seis ojos. Ahora nos vamos a un flashback, a una entrevista con el profe Goyo. El black flash es un fenómeno que se produce cuando la distorsión del espacio entre la energía maldita y el impacto es menor a 0.00.1 segundos. Es decir, muy rápido. Una milésima de una milésima de un segundo. Creo que esta explicación es suficiente para responder a tu pregunta, aunque ahora que lo pienso, si eso es todo lo que se necesita para activarlo a propósito, entiendo por qué asumiste que yo podía hacerlo. Goyo comenzó a volver poco a poco en forma de recuerdos, memorias y flashbacks. Por lo tanto, es importante darnos cuenta cómo estos capítulos nos construían un momento. El black flash puede aparecer o no dependiendo no solo del tiempo del ataque, sino que también de esta combinación. Y no hay nadie que pueda controlar precisamente el punto, excepto, bueno, tal vez yo. Además, la mezcla de la energía maldita también varía dependiendo del entorno en ese momento, de la energía maldita o las condiciones físicas del oponente y así. Goyo intenta transmitir conocimiento. Cuando digo esto, la gente cree que bromeo, pero yo creo que cosas como la temperatura y la humedad del ambiente también son factores importantes. Después de todo, el black flash tiene que ver con el espacio. El espacio es una dimensión física como el tiempo. Por lo tanto, acá tenemos dos variables o dos factores que forman una ecuación. En resumen, no hay una respuesta correcta sobre las condiciones para que el black flash ocurra. Tampoco es como la matemática o la física, pero sí tiene factores que influyen como en ella. Además, cuando me pongo serio, utilizo mis técnicas para combinar mis golpes, por lo que el black flash se convierte en una cuestión de suerte incluso para mí. Existe cierto factor de azar, diferenciándolo así de una matemática a una ciencia compleja que sigue una metodología. Siento que eso es lo que quiere transmitir el sensei. Si no me equivoco, creo que Nanami tiene el récord de más black flashes consecutivos. Este récord que se menciona posee Nanami de 7 black flashes es el que vimos en el volumen 0 en el evento de Navidad cuando está en la ciudad. Por lo tanto, Nanami tiene este récord que va a ser superado por Itadori en este mismo capítulo. Es por eso que empieza así. Sin embargo, recalca Goyo. Si hablamos de cantidad total, yo tengo el récord. Además, mis batallas nunca duran mucho, por lo que siempre tengo pocas posibilidades. Contando el que me golpeó, este es el segundo black flash que experimenta. Esto es malo. Puede que recupere su técnica inversa en poco tiempo. Si eso pasa, Laura y yo nos iremos de aquí. Sukuna, o bueno, este capítulo nos conecta con la batalla contra Maki. ¿Podría recuperar la capacidad de usar la técnica inversa como el sensei? ¿Y quiénes son ese tipo que usa gafas de sol y el otro que golpea a su cuna? Itadori no conoce a ninguno de estos porque pertenecen al volumen 0, un detalle muy importante. ¿Quiénes son esos otros dos tipos? Si los demás y Yuji no han dicho nada al respecto, significa que están del lado de la escuela de hechicería. Debemos cooperar con ellos para acabar con Sukuna antes que recupere la técnica inversa. Chozo se da cuenta que se trata de aliados. Acá tenemos la otra mezcla con el volumen 0 y Maki es el otro personaje que participa acá. Chozo, utilizando la sangre perforante, creará una suerte de jaula para Sukuna junto a su hermano Yuji. Con la finalidad de comenzar a retener o sellar al rey de las maldiciones en la pared, o al menos esa impresión da de ser como un sello improvisado que pone la otra mitad de Sukuna, ese efecto que se devoró en contra suya. Tiene más sentido ver esta batalla una vez conocemos el pequeño diálogo que te puse al principio donde se recalca que el rey Ryomen Sukuna siempre supo quién era realmente Yuji Itadori. Maki enseña cómo su ausencia de energía maldita no es impedimento para seguir haciéndole frente. Que esa movilidad se está moviendo usando el aire como si pudiera apoyarse en él. Chozo también se da cuenta del gran talento que tiene Maki y el por qué Sukuna la considera una abominación para los hechiceros. Es el rey de los hechiceros y Maki no es una hechicera como tal. Black Flash. Así que tira su tercer Black Flash contra Maki. Solo que ahora es diferente. Un tercero. Maki se asombra ante la potencia del rey y también se da cuenta cómo sus cortes y él mismo ya ha comenzado a recuperarse. La potencia de sus cortes normales también están aumentando. Tal cual tenía miedo Miguel para llevarse a Lory, la situación ha comenzado a empeorar. A pesar que Satoru Goyo ya ha pasado por el campo de batalla y ha debilitado a Sukuna, eso genuinamente no significaba nada. Supernova. Chozo utiliza su máximo poder, su máximo output para contener a Ryomen una vez más. Lo hace más que nada por su hermano Yuji. Apareció detrás de mí más rápido que el corte que lanzó. Chozo también se ve asombrado por la recuperación del rey que impacta al hermano de Yuji en contra de la pared, devolviéndole aquella postura en la cual le habían atacado segundos antes. Maldición. Chozo se da cuenta del mismo peligro que Maki y trata de detener el impacto de uno de los golpes del rey, sosteniéndose a su cuerpo aferrado con ambas manos. Hasta que un súbito golpe en la cara de Ryomen lo ha hecho. Yuji ha llegado para salvar a su hermano, a su verdadero hermano, siendo esa la temática que une a los tres personajes. Así es, no importa que hayas usado el Black Flash para obligar a tu cuerpo a mejorar su condición, si recibes el golpe de Yuji que toca el alma, tu producción de energía maldita y el control sobre ese cuerpo se verán afectados nuevamente. El plan de Chozo de sacar a Megumi a la luz comienza a resurgir. ¡Yuji! ¡Ten! Chozo le otorga algo a su hermano. Lori, hasta aquí llegamos. Es hora de irnos. Esto nos confirma que su cura se ha recuperado. Lori no quiere irse. Aún no. Miguel Chan. Todavía hay algo que podemos hacer. Regresamos al enfrentamiento de Yuji en contra de su cuna, los cuales intercambian golpes y enseñan como las manos de Yuji que parecen ser las que le faltan a Ryomen logran someterlo, enseñando ser como parte de una misma cosa. Y es que Yuji, como había advertido Utahime, puede desarrollar fuerza. Yuji aún no puede hacer la convergencia por sí solo, se plantea Chozo. Es porque tengo que estar con él. El dominio de sangre en Itadori aún no es lo suficiente. Sangre perforante. Pero es muy avanzado. Su cura se da cuenta de esto y cómo el cortar puede trasladarse incluso a este dominio de sangre, recalcando más aún los cercanos que son. El rey intenta alcanzar a Itadori. Solo para descubrir que ya no se trata del mismo Mokoso, el cual comienza a cargar un Black Flash con esas manos que complementarían el propio cuerpo de su cuna, el cual entra en cuenta de quién es Itadori. En Shibuya, Mahito había logrado presentir el Black Flash de Yuji debido a las señales de su energía maldita. Vemos al mismo Itadori como líder de lobos. Naturalmente su cuna logró presentirlo también. Y es que algo había cambiado a Itadori que tenía una herida en la cara. Sin embargo, no puedo apartar la mirada de aquel hechicero. Vemos el as bajo la manga que tenían Lowry y Miguel distraer a su cuna. Siendo esa una de las habilidades del agarre. Porque mi atención ya no se dirige hacia ellos. Tal como su nombre lo dice, me agarre de mente y cuerpo no solo agarre el cuerpo. ¡Mira hacia aquí! De tal forma, esta habilidad como la de Hino congela al rey. Si mi técnica ya ha agarrado el cuerpo del oponente, entonces agarrará su mente. Siendo la evolución de la misma técnica de cuando le impactó a la pared. Lo mismo que acaba de hacerle a Choso. Así, el golpe de Itadori, aquel Black Flash, comienza a impactar en el blanco. Y es que la situación comenzará a volteársele a su cuna. Ese primer Black Flash que lo impacta contra la pared, como ese primer agarre de Lowry, es el primero del nuevo récord que se impondrá. Un potente golpe termina por encender su potencial. En medio de las chispas negras provocadas por un Black Flash, Yu-Gi ha cambiado. Es acá donde originalmente su cuna menciona a Utahime, quien es realmente Itadori, y el plan de Kenyaku para tener un hijo. Finalmente ha despertado. Por lo que artísticamente, esa es la primera vez que su cuna ve a su otra mitad, a su gemelo, a esa parte suya que devoró en el óvulo de su madre, siendo un momento muy importante este frente a frente que tiene Ryumen con Itadori, el cual era descrito como muy similar a él, siendo parte de esa teoría de los gemelos. Este capítulo se diferencia porque Itadori pondrá en su lugar a su cuna, comenzando a conectarle Black Flash tras Black Flash hasta romper el récord de Nanamen, el cual era mencionado al principio del capítulo anterior por Goyo, y que también recalcaba la fuerza de Yu-Gi. Actualmente dentro de Yu-Gi existen dos técnicas, la manipulación de sangre que obtuvo de los úteros malditos 4-19, y el relicario maldito de su cuna que quedó grabado en su cuerpo y el cual logró despertar gracias al Black Flash. Y es que a pesar que Yu-Gi tiene el control y está atacando al rey, esto y lo que te mencioné que forman parte de un mismo ser es importante. Aparentemente los daños que está recibiendo su cuna o estos Black Flash son provocados por él o le van a beneficiar, por lo que dos mismas fuerzas o algo que pertenece a lo mismo no puede siempre hacerse daño. Algo similar, quiero que entiendas. Los Black Flash de Yu-Gi están hasta cierto punto reconstruyendo la parte de su cuna que estaba dentro de él. Esto es interesante, una misma técnica puede variar ligeramente debido a la época y el hechicero que la usa. Al percatarse los Black Flash de Yu-Gi, acaba de aprenderla y no tiene la misma producción de energía maldita que yo, así que sus cortes no son tan fuertes, a lo que debo prestar atención es a los golpes. Acá nos vamos con Nanami, el cual poseía el récord. ¿Quieres usar la herramienta de Nanami? Pregunta Goyo. Por mí está bien, haz lo que quieras. ¿Por qué me pides permiso? Bueno, es que, verán. Sé que soy un aprendiz veterano de Nanami-san y que nos conocíamos desde hace bastante tiempo, pero aún así no me siento con el derecho de solo tomarla. Vamos, te la pasaste a su lado desde que te graduaste. Sin mencionar ese periodo donde abandonó la escuela, yo diría que lo conociste más tiempo que nosotros. Se lo toma con mera su seriedad que lo que esperaba. Si te preocupa que alguno de nosotros la quisiera, bueno, nuestra oportunidad ya pasó y duró tres años. Somos una escuela técnica. Yo también creo que Inokun debería quedársela. Nanami volverá por un momento. Tori es la persona en la que Nanami confiaba más, describía a Naino. Número 4 Así, el pequeño guiño a ese fuego encendido, incluso acabe también de ser un adulto protegiendo a niños, aparece. ¡Ryu! Sukuna se da cuenta que acaba de abrir un golpe. Un golpe conocido, de un personaje conocido. Es que Jeje recientemente nos mencionó la importancia que tendrían Nanami y Higuruma en el juego del sacrificio, o en ese borrador visto en Sousen, que puedes ver picando la ficha que voy a poner en este video de YouTube. Esta invocación logra atacar al rey y sorprenderlo. El cual se posa encima de esa herramienta maldita, mientras Yuji aparece cargando otro Black Flash, inspirado en su mentor, Nanami. Black Flash. Así, poco a poco el récord de Kento Nanami comienza a ser roto, mientras su herramienta es un espectador más. Este mocoso no deja de usar Black Flash como si no hada. Sukuna comienza a darse cuenta que hay algo raro. ¿De verdad cree que puede derrotarme a base solo de eso? Kirin también cayó. Ino se tira derrotado al suelo. Lo siento Nanami-san, yo ya estoy cansado. Sukuna e Itadori comienzan a estar a la par, y es que el rey se sentía bastante superior a Yuji. En este capítulo descubrirá que no fue así, y así como describía, eran dos mitades de lo mismo, siendo el punto en el que yo creo están más cercanos uno y el otro. Yuji lo impacta una y otra vez en contra de la pared. Mi combinación de golpes y cortes está comenzando a desequilibrarlo. Yuji se da cuenta que Ryumen está cediendo. Sus Black Flash han logrado impactar en el blanco y aún tiene unos cuantos más guardados, con la finalidad de romper ese récord visto en la memoria de Satoru Goyo. Black Flash Uno tras otro, Ryumen comienza a derrumbarse encima de su otra mitad. Sus brazos no son suficientes para detener una fuerza igual a la suya, una fuerza inalmovible contra un escudo impenetrable. Pero ahora, Yuji y la fuerza inalmovible han logrado moverlo, ponerlo en su lugar, poner al rey como un simple pebello, reventado por un último Black Flash de aquel mocoso, de aquel contenedor suyo. ¡Mocoso! Gritaba frustrado a Ori a su cuna, dándose cuenta de quién siempre fue Yuji y el plan de Kenyaku. Mientras, arriba, Ino se levanta para ver el espectáculo. Bueno, supongo que no está mal para alguien como yo. ¡Dale con todo, Yuji! Black Flash El récord de Nanami es roto con ese último golpe de Itadori. Goyo Satoru construyó un circuito único para que su técnica inversa atrás su estado de despertar provocado por dos Black Flash. Lo que permitió esto fue la distribución de este proceso en diferentes regiones del cerebro, reduciendo la fatiga y agilizando la velocidad. Del mismo modo, el rey de las maldiciones recuperó todos sus brazos y arrasó con todos los hechiceros de la escuela. O más bien, eso debió pasar. Porque Yuji golpeó con siete Black Flash a su cuna y el límite que une el alma de Fushiguro con el alma de Ryomen se había afectado. Esto hizo que su cuna perdiera toda esperanza de recuperar su técnica inversa gastada. Hiciste un buen trabajo, Lourie. Eres un maestro del arte. Al final de cuentas, no se recuperó por completo Ryomen. Si me muero, podré irme en paz. ¡Oh no! Debes estar bromeando. Sin embargo, expansión de dominio. Relicario demoníaco. Los impactos de Yuji y sus Black Flashes consecutivos, como se había explicado, traspasaron el relicario demoníaco que estaba grabado en su cuerpo al cuerpo de Ryomen, a donde originalmente pertenecía. El rey logró recuperar su dominio gracias al Black Flash. A pesar que Yuji lo llevó al límite del alma de Fushiguro, el rey de las maldiciones no tuvo suficiente daño para rendirse. Su cuna utilizó diferentes signos de mano y siguiendo los pasos de Goyo, distribuyó las cargas de la expansión de dominio y sus barreras en diferentes partes del cerebro que no habían sido afectadas por el vacío infinito. Es así como el rey ha invocado este dominio que arrasa con toda la ciudad de Shinjuku, volviéndolo aún más desierto y desatado. En arte, me recuerda mucho a los de Akira. A pesar que el relicario fue activado con varios elementos inciertos como el voto vinculante e improvisado de los nuevos signos de manos, su potencia y rango no se han visto afectados debido a los Black Flashes de Yuji. Lo que te mencioné, aquellos golpes y daño hicieron salir más al verdadero Ryomen. Este arte es increíble y me recuerda a los de Akira y Katsuhiro Otomo en los 80's con la ciudad volando por todos lados. Hakari menciona lo siguiente, si quieren pelear con su cuna, necesitan saber la técnica inversa y conocer técnicas antidominios. Si se trata de la técnica inversa, entonces Yuji y yo no tendremos problema en usarla. ¿Eh? ¿Yo? Yo no puedo usarla, recalca Maki a Hakari. Obviamente no me referí a ti. Eiri, Hakari y Okotsu siempre me preguntando ¿Dónde reponen la sangre perdida cuando regeneran su cuerpo usando técnica inversa? Mi técnica inversa es completamente automática, así que no tengo idea. Recordando que Hakari es prácticamente inmortal por 4 minutos y Okotsu puede usar algo similar por 5 minutos. Yo también lo hago de manera intuitiva, así que no sé. Esto es una alusión a que literalmente les puede pasar cualquier cosa. Yo convierto mi energía maldita en sangre. Hay muchas personas que pueden utilizar la técnica inversa en sí mismas, pero hay pocos que pueden sanar a otros. Una de las razones de eso es porque no están acostumbrados a hacerlo. Y la otra es porque el cuerpo receptor las rechaza. Esto es interesante como los órganos. El rechazo ocurre porque la energía maldita no acepta la sanación o porque el otro cuerpo rechaza la conversión. Es por esto que cosas como la efectividad y velocidad varían de persona en persona. Como pensaba, yo también tengo la capacidad de convertir energía maldita en sangre. Responde Choso. Como Yuji ha ingerido a nuestros hermanos menores, esta variedad también debería surgir en él, junto a alguna técnica de manipulación de sangre, como lo es la sangre perforante que está utilizando para cortar a su cuna actualmente. Eso significa que ustedes dos tienen menos obstáculos para aprender la técnica inversa en comparación con nosotros. Es por eso que quiero que te emparejes al menos una vez con alguien que pueda usar la técnica inversa en nuestro próximo entrenamiento de intercambio. Le recalque a Choso Aitadori para mejorar su dominio de sangre. ¿Entrenamiento de intercambio? Se pregunta a él. Mi técnica consiste en teletransportar objetos por el espacio. Así puedo llevar lejos a alguien conmigo, más bien a alguien que haya marcado. Argumenta Uyui. ¿Y cómo ha servido como ambulancia durante los ataques a su cuna? Visualícenlo de esta forma. Es como si dividiera a mi objetivo y yo lo pusiera en una caja. Esta caja es un regalo de cumpleaños para otra persona, así que no puede sacarse un contenido sin permiso. Mmm, ya lo voy captando. Así se explica cómo el pequeño chico ha salvado a muchos. En otras palabras, si pido permiso a esa persona, entonces puedo sacar el contenido de la caja. Es así como funciona la teletransportación. De esa forma, puedo cambiar las almas entre dos personas marcadas. ¿Qué? Se preguntan todos. ¿Qué pasa? Bueno, es que cuando peleé con Majito, un espíritu maldito me dijo que cuando se cambia la forma del alma, también la forma del cuerpo cambia. Todo este tema lo vimos durante ese arco de Majito. ¿Qué va primero, el alma o el cuerpo? Si nuestras almas son intercambiadas, entonces nuestros cuerpos también serán arrastrados por la forma de la otra alma y cambiarán, ¿verdad? No te preocupes, responde Uyuy. Los intercambiaré sin abrir la caja. Si no la abro, será como si nunca se vieron cambiados de lugar. Ahí encuentra el truco o el giro en su propia técnica, enseñando la habilidad y cómo importa el usuario. Itadori, eres alguien que se vuelve demasiado fuerte en tan poco tiempo. Le menciona Kukazuabe. ¿Sabes cuál es la razón principal? Eh, Itadori se sonroja y se apena un poco. ¿Tú crees? No sé, supongo que tengo un poco de talento, ¿quién sabe? Es por su cuna. Itadori se subestima, aunque Jeje lo había planeado como un personaje separado de su cuna. En los deportes o en cualquier actividad, el movimiento se queda grabado en el cuerpo después de repetirlo una y otra vez. Así explican el gran talento de Itadori, pero como nosotros sabemos, tiene que ver con su cuna y su nacimiento. Sucedió lo mismo cuando su cuna tomaba el control de tu cuerpo y utilizaba la hechicería, lo que significa que tu cuerpo debería poder recordar la hechicería de gada especial. Es por eso que tu crecimiento es anormalmente grande. Y es por esto mismo que haremos un entrenamiento de intercambio. Comenzarás conmigo. Voy a grabar en tu cuerpo conceptos básicos del control de energía maldita y mi arte de barreras, el dominio simple. ¿No se supone que en cuanto al nuevo estilo de sombras, hay un voto vinculante que prohíbe a sus usuarios enseñárselo a personas que no sean oficialmente discípulos de la escuela de sombra? No hay problema, responde Mei Mei. Yo me encargué de eso. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Por qué te ves tan feliz? Posiblemente se encargó con dinero. Tenemos el plazo de un mes y mi límite para el intercambio es de dos veces por persona, así que por favor, piensa cuidadosamente tus opciones. Nuevo estilo de sombras. Dominio simple. Yuji utiliza lo que ha aprendido de Kusakabe, mientras los restos de la ciudad comienzan a formar una bola como en Akira. Este dominio está incompleto, pero debo resistir aquí hasta que se forme una apertura. Yuji no se siente intimidado por esa bola de escombros que se forma ante el... el relicario maldito. El planteamiento de Yuji es correcto. En este momento crítico, Ryomen no ha disminuido ni el radio máximo de su barrera ni el alcance de su efecto, a diferencia de como lo hizo aquella vez en Shibuya. Cuando se cubre el dominio con una barrera cerrada, se elimina la restricción que proporciona una ruta de escape, lo que hace que el área afectada tenga menos potencia. Lo que significa que las especificaciones de cada dominio cambian dependiendo del objetivo del usuario. En este caso, el golpe instactáneo se verá activado en todos los seres que entren al área de su cuna. Después de 99 segundos, el dominio de su cuna colapsará. El contraataque de su cuna hace volar Shinjuku en pedazos aún más con su relicario maldito, exterminando a todo lo que se encuentra ahí. Yuji, resiste, resiste. Se escucha entre los hechiceros que enfrentan al rey. ¡Yuji! Grita Choso, el cual es expuesto y ahora, como si se tratase de aquella ley de la física que dice que cuando aplicas una fuerza, regresa una contraria. Yuji pierde una pierna. Aquel dominio que tenía sobre su cuna contra los ocho Black Flashes parecería haber terminado. Los cortes han cesado. He logrado resistir. Yuji está bañado en sangre. Cocina. Abrir. El fuego comienza a recorrer los dedos de Ryomen, que ha utilizado un elemento que conoce excelente y con el cual destruyó Shibuya. El fuego. Solo después de usar los ingredientes cortar y desmantelar, su cuna puede abrir las puertas de cocina. El narrador nos comienza a explicar el giro que tendrá actualmente esta explosión de fuego. Tengo prohibido ejecutar cocina en una situación de uno contra muchos, excepto durante mi expansión de dominio. Debido a este voto vinculante, todas las sustancias que se vieron convertidas en polvo debido al relicario demoníaco adquieren una energía maldita explosiva similar a cocina. La llama de cocina carece de velocidad en comparación a la gran potencia y alcance que tiene. Para resolver este problema, su cuna se autoimpuso un voto vinculante. Además, su cuna modificó temporalmente las especificaciones de su barrera para restringir la entrada y salida de todos, excepto los seres vivos. Sellando el área del relicario demoníaco sin reducir su potencia. Mucho texto caicen a veces. Es cansado, de verdad que sí. Ganamos. Argumenta Utahime mientras Shinjuku vuela en pedazos, carbonizada, ante los ojos incrédulos. La onda de choque de alta temperatura causada por la explosión instantánea de cocina causó la muerte de todos los seres vivos dentro del dominio. Esta es la técnica secreta final de su cuna con la cual aniquiló a Majuraga de un golpe en Shibuya. El polvo que se convirtió en un explosivo termodinámico se terminó esparciendo en cada rincón del dominio. Es decir, todo lo que salió volando terminó convirtiéndose en llamas para este fuego, en combustible, para hacer aún peor y más grande la explosión. Vemos los edificios. El secreto de la convergencia. Ahora volvemos al pasado. Mi entrenamiento fue de intercambio con Kusakabe y Yokotsu. Ahora que terminamos, quiero concentrarme en perfeccionar la técnica de manipulación de sangre. Por eso, durante el resto del mes, quisiera que me des consejos sobre cómo usarla. Itadori quiere entender mejor el dominio de sangre. La convergencia es así, más o menos, y eso sería todo. ¿Estás hablando en serio? Es algo más similar a la sensación de calor que te recorre el cuerpo cuando te sumerges en agua caliente. Es como si ese calor fluyera a través de tus venas y formaran el contorno de tu cuerpo. Eso es más o menos lo básico de la técnica de manipulación de sangre. Comprendo. Como la sensación cuando te orinas sin querer en los pantalones, ¿no? Menciona Itadori. Sí, podría decirse que sí. Convergencia es una técnica que comprime la sangre. Por lo que te sería útil practicar esa sensación apretando tus manos con algún esponja o papel. También puedes usar latas de aluminio o arcilla. ¿Ves, Choso? Esto es lo que significa enseñar. Supernova. A mí puedes preguntarme sobre la supernova. Señala Choso. No, Itadori solo alcanzaría a ver lo básico de la técnica de manipulación de sangre por eso es mejor que se consienten a aprender a detener su sangrado y suturar las heridas con facilidad. Choso se enfada pero es realista. En su batalla contra Goyo, Shatoru debido a los repetidos cambios que debía imponer en su barrera y a la constante reducción del área de efecto, Cocina se vio sellado ya que no tenía suficiente potencia para lanzarlo. Así que su cuna tenía guardado esto desde Goyo. Para hacerlo volar. Yuyi, se escucha la voz a lo lejos de Choso. ¡Choso! ¿Por qué? Ha creado una pequeña barrera para protegerle. Choso se ha sacrificado como un verdadero hermano mayor. Yuyi intenta buscarlo en esta barrera, en este círculo negro creado para protegerle. No, siento haber sido un pésimo maestro en tu entrenamiento. Soy más un tipo de instintos. Recalca Choso en sus últimas palabras hacia su hermano menor. Decir que eres del tipo de instintos, recalca Itadori, es algo exagerado. ¿No crees? Sentencia. Yuyi, aprendiste la técnica inversa mucho más rápido que yo. Ambos están en un sitio como en Shibuya la primera vez que se vieron como enemigos, antes de darse el título de hermanos. Probablemente fue por eso que su cuna utilizó la técnica inversa cuando poseía mi cuerpo. No es por mis habilidades propias. Está bien, no te preocupes por esas cosas. Un hermanito siempre superará a su hermano mayor. Te dirás, ¿verdad? Sí, aunque primero debería disculparme con Tsukumo. Lo siento, Yuyi. Una vez más te dejaré solo. Choso aún no quería irse porque quería perfeccionar aquella técnica de Yuyi como mencionó momentos antes. ¿En serio estás preocupado por eso? Me pregunta Yuyi en esta dimensión alterna. Tú estuviste a mi lado en mi peor momento. Eso fue más que suficiente. Ya veo. No, responde Yuyi. Choso comienza a escuchar algo. Hermano, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Las voces de los hermanos de sangre. Hermano mayor, hace frío. Todo estará bien. Hablemos. Los fetos malditos sellados en estos frascos como en Akira comienzan a desprender voces que recuerdan que Choso tenía más hermanos devorados por Itadori para controlar dicha sangre. Mientras estemos hablando, el frío ya no importará, recalcan, en alusión a cómo dominar dicho dominio a través del calor. Nuestros 150 años juntos fueron solo unos pocos días para Yuyi, declara Choso mientras corren. Eso es muy importante con lo que mencionaba Goyo acerca de sentir la temperatura. Yuyi, gracias por ser mi hermanito. Gracias a ti, responde. Hermano mayor. Mientras la barrera se rompe. El último sacrificio de Choso, dejar vivo a su hermano menor, se ha cumplido. Itadori se encuentra con un entorno destruido mientras sus ojos buscan esperanza. ¿Dónde están los demás? Mirando al horizonte entre puro humo. Todo este tiempo, Itadori se había convencido a sí mismo que solo era un engranaje más en la batalla contra las maldiciones. De esa manera, cumpliría su rol sin importar lo que pasara. Pero ahora mismo, su corazón quería buscar una razón más allá de eso, para compensar que su hermano diera la vida por él. Frente a él, solo había un paisaje calcinado. El calor que emergía y el aire sofocante hicieron que su determinación flaqueara. Unos pasos se escuchaban. Aoytodo había regresado, en un paralelo visual con el rey. Ambos frente a frente. Se desenvolvía la mano izquierda que le faltaba en su enfrentamiento contra Majito, donde Itadori mencionaba justo lo de ser un engranaje. Con mis cuervos y tu técnica, Mr. Todo, podríamos sacar a los que queden encerrados dentro del dominio de su cuna. Explicaba ahora Mei Mei. Nos ubicamos unos cuantos momentos antes. Su dominio es uno de muerte instantánea. Probablemente no sobrevivan si quedan dentro, pero es mejor intentarlo que no hacer nada. ¿Verdad? Ya habían previsto el relicario demoníaco de su cuna y cómo volaría todo en pedazos como Shibuya. Mr. Todo, como estarás fuera del dominio, tendrás que ampliar considerablemente tu alcance de Boogie Woogie y probablemente hayan más de cuatro objetivos. ¿Podrás hacerlo con ese brazo? No estoy seguro, pero... Todo volvería a la acción. Aún logro sentir los latidos de mi Boogie Woogie. Aoytodo había perdido la mano enfrentándose a Majito, pero tampoco era solo un engranaje. Por eso no debemos dejar que mi brother se entere de esta estrategia. ¿Sabes por qué, Miss Mei Mei? Es por la resonancia de los dedos de su cuna, ¿no es así? Exactamente. Ryomen Sukuna y mi brother estuvieron conectados en mente y cuerpo. Pues esa conexión entre ellos es fuerte y profunda, incluso si ya no están juntos. De hecho, se dice por ahí que la misión del puente Yasuhachi fue desencadenada por la resonancia entre el dedo que tenía y el dedo extraviado. También, todo podría referirse a su mano perdida. Y existe la posibilidad de que esta estrategia se filtre involuntariamente a su cuna por medio de Itadori, ¿no es cierto? Los miembros fantasma los perciben las personas amputadas. Sí, por eso le pedí a Okotsu que ejecutara su plan en el último minuto. Es por eso que no debemos decirle nada de esta nueva estrategia a mi brother. No digas nada más, déjamelo a mí, mi boca siempre estará sellada, siempre y cuando haya un buen precio, claro. Su plan con Mei Mei, el hecho de que todo estuvo junto a Okotsu Yuta perfeccionando su técnica todo este tiempo. El hecho de que el mismo todo no está seguro del estado de sus compañeros. El hecho de que todo no pudo sacar ni a Itadori ni a Chozo porque estaban dentro del dominio y no podía arriesgarse a sacar al propio su cuna. Había mucha información que contarle a Itadori, pero no había tiempo para eso. Lo siento, brother. Pero, ¿todo? Probablemente todos están bien, aseguraba, dándole más ánimos a su hermano. Itadori reaccionaba, ¿que todos están bien? Se preguntaba a sí mismo aún preocupado por el destino de su gente. Debo creer en él, lo único que puedo hacer ahora es creer en él, se aseguraba Itadori. Porque en este momento su cuna está en una situación crítica en la que el Boogie Woogie ha regresado. Todo revela su nueva mano, el vibra-slap, con el cual volverá a utilizar su técnica. Eso es. Ambos escuchan el sonido de la nueva arma, el cual es un instrumento musical, un vibra-slap. Un instrumento de percusión que produce un sonido único haciendo vibrar y chocar unas piezas metálicas dentro de una caja de madera al golpearla con un peso. Es decir, que con la vibración utilizará nuevamente el Boogie Woogie. Tenemos dos elementos que se repiten, así como contra Majito al final del arco de Shibuya. También sabe cómo están conectados de forma más clara Itadori y su cuna. Recalcando esta valiosísima información que alguna vez se trató del alma de su gemelo. Y cómo ahora están unidos. También todo con la mano que le falta. Ahoytodo replazó su mano izquierda perdida con el vibra-slap y cambió el requisito para activar el Boogie Woogie de aplausos por la colisión de las piezas metálicas de la caja. Como resultado, ahora es capaz de cambiar de lugares aproximadamente unas 50 veces por segundo, potenciando su poder. Su cuna, todo y yo, seguimos cambiando de lugar. Constantemente como una ruleta. Su cuna no puede seguir a ambos hermanos. Un Itadori inspirado por Choso le mete una putiza al Rey de las Maldiciones junto con Ahoytodo. Además, logró ampliar la cantidad de objetivos y el alcance del efecto de su técnica al autoimponerse un voto vinculante para limitar el número de cambios en relación con la cantidad de colisiones del vibra-slap. Después de ayudar a Kotsu en la barrera del lago Koshu, finalmente pudo terminar de ajustar su técnica. Así es como logró cumplir su misión y sacar a los hechiceros aliados dentro del dominio del rey del cario maldito y mantenerlos a salvo de la gran explosión. Así que utilizando esta técnica, todo logró salvar a todos y literalmente queda despacharse a Ryumen. De entre todos los hechiceros, este es el tipo más egocéntrico y difícil de tratar. Su cuna lo conoce bien. Para ser sincero, apareció en el peor momento posible. La había visto antes en el intercambio con Kioto. Ahoy potenciaba las habilidades de Yuji y juntos eran una técnica de temer. El vibra-slap genuinamente ha tomado por sorpresa a un Ryumen que no parece tener mucho gusto por este instrumento. Como curiosidad, la música de Dragon Ball Z tiene mucha inspiración de este instrumento de percusión. Así que es muy interesante cómo se utilizaba, al menos yo me di cuenta de eso. Ya que nunca había escuchado cómo era un vibra-slap. Saltó en el aire, no lo entiendo cómo lo hizo, pero estaré bien mientras sepamos que puede hacerlo en cualquier momento. Yui y el vibra-slap se encargan de exponer a su cuna y como no tiene ninguna defensa en contra de estos cambios y vibraciones. Hasta una piedra puede ser intercambiada para que le encajen golpes. Retomando esta ventaja que ya había logrado Yuji desde romper el récord de los Black Flash. También Ahoy todo había influido en que Itadori en el intercambio de Tokio domine la técnica de los Black Flash, haciendo que se concentre más. A su cuna le llueven golpes, e Itadori se nota claramente superior e inspirado por lo que ha ocurrido con Chozo. Sin embargo, su cuna aún busca ponerlo en su lugar. Como ya habíamos visto antes, a pesar de todo el daño que pueda influir Itadori, existe una gran conexión entre ambos. Como se había dicho antes, entre todo y Mei Mei. Yui puede intercambiar con el vibra-slap tantas veces que su cuna no lo puede ni oler y comerse dos de sus puños. Estas visiones o estas imágenes se habían adelantado desde el anime cuando apareció Majuraga en Shibuya. Por lo que cuando Yuji era manipulado por su cuna mientras se enfrentaba a esta entidad, veíamos esto. El número máximo y mínimo de cambios por cada toque pueden ser ajustados a gusto. De esta forma será prácticamente imposible acostumbrarme a su boogie-boogie. Su cuna se da cuenta que es imposible. Sin embargo, hay un solo momento en el que se puede predecir cuándo cambiarán. Acá es cuando intervendrá Mei Mei. Por lo tanto, era importante que no todos luchen contra su cuna al mismo tiempo. Es por eso que fueron desfilando como si se tratase de un Final Boss intercambiando como un videojuego. Así, pondrán a su cuna en el lugar en el que lo querían para la siguiente fase de Okotsu. El mocoso está concentrado. Como habíamos dicho, a hoy todo maximiza a Itadori. Este es exactamente el momento cuando. Ahora, predice cuándo cambiarán. Hacen finta y no cambian de lugar. Lo golpearé. Su cuna apunta directamente a Itadori con sus puños. Intentando devolverle aunque sea un Black Flash. ¿Va a cambiar de lugar con el cuervo de esa mujer? Lo calculé mal. Mei Mei nuevamente cumple su parte. Como había dicho todo, era importante que Itadori no supiese lo que iban a hacer. La cuna pica el anzuelo. Como un pez. Enganchado. Los puños de Itadori encendidos en un Black Flash que brilla con la pasión de Chozo. Acompañado del increíble Boogie Woogie. Un truco dentro del truco. Declara todo. Black Flash. Un pleno Black Flash se encaja en el abdomen de su cuna. El cual es destruido por una mano de Itadori que se clava bien profundo en su abdomen. Desgarrándolo. Haciéndole sacar sangre como saliendo de su cuerpo y naciendo de nuevo. La sombra representa como el ojo que le falta a su cuna. El cual es su escudo. Como si fuesen uno nuevamente. Debido a su alta eficiencia en el uso de energía maldita, incluso si la energía maldita de su cuna se veía reducida a un nivel parecido al de Yuta, siempre y cuando su técnica desgastada sea restaurada, su dominio podrá ser expandido otra vez. A pesar del Black Flash, su cuna hace la postura de manos. Expansión de dominio. Pero algo lo congela por un segundo. La presencia de un fantasma a lo lejos. Por un momento, su cuna le pareció un ver entre el humo al fantasma del más fuerte. Pensando que se trataba de una visión. Gojo había vuelto. Así pasamos al plan de contingencia en dado caso de que nada funcione para derrotar a su cuna, al novio de Jeje que nos tuvo todo este año. Aplastaré su corazón. Y Tadori se veía inspirado por Chozo. Y luego... La expansión de dominio se veía interrumpida. El regreso de una fuerte presencia. Imposible. Entre el humo, su cuna trataba de deslumbrar lo que pensaba era una visión. Un fantasma. Algo que no podía ser verdad. Pero poco a poco se materializaba como la cruda realidad. Era Satoru Gojo. ¿Cómo? No puede ser. Su cuna no lo podía creer. Vio los mismos ojos brillar otra vez. La marca de Kenyaku estaba en la frente ahora del profe Gojo. Como combinar dos elementos opuestos que ahora hacían una terrible sintonía. Lo siento. Te subestimé. Su cuna despertaba apasionado como Uchiha Madara en su día. No pensé que fueras capaz de llegar tan lejos, Okotsuyuta. Así como volviendo a ver a Hashirama Senju. Su cuna volvía a ver a un viejo enemigo. No, definitivamente no, recalcaba Maki. Nos ubicamos en el pasado. Solo con una condición, decía Hakari. Si todos nosotros somos aniquilados o derrotados y no queda ninguna otra opción. Solo entonces podrás hacerlo. ¿De acuerdo? Referenciando a que Yuta utilizaría la habilidad de Kenyaku. Entonces, en caso de que Satoru pierda y muera... Argumentaba Panda, hablando del nuevo plan. Panda es de esos personajes importantes del volumen cero. Y es que muchos fans pedían el regreso de Goyo y esta fue la única opción. No es más sencillo usar tu mimetismo para copiar la técnica sin límites de Goyo. Sin los seis ojos, la técnica sin límites es prácticamente inútil. Acá revelan el por qué es necesario que Yuta se sacrifique o tome ese riesgo para utilizar la técnica de Goyo. ¿Y por qué no copia los seis ojos y ya? No, los seis ojos no son una técnica, es una parte del cuerpo. No se pueden copiar solo porque sí. ¿Quieres uno? Le ofrece un cigarro. Pues se acabe, pasa. Esperen, la técnica de mimetismo solo dura cinco minutos, ¿no? Y solo funciona si Rika manifiesta de manera completa. Entonces, ¿qué pasará con Yuta después de los cinco minutos? En alusión a su habilidad. Tal vez tu línea de sangre esté más bendecida que la mía. Sería penoso que no le des buen uso. Goyo le mira. Trabaja en tu manera descuidada de usar la energía maldita. Siempre te digo que tengas cuidado con eso, porque acostumbras a desperdiciarla mucho. Señala Goyo. Bueno, pueden irse. Incluso Goyo ya había contemplado que podría perder ante su cuna y estaba listo para hacerlo. Teniendo un último momento con estos primeros estudiantes de aquel volumen cero. Y no Maki, Maki y Yuta Okotsu. No quiero, declara Maki. Atum, declara su otro primer estudiante. Yo tampoco se une a panda ellos. Quiero que se vayan. Aunque seamos hechiceros, no me gustaría que mis estudiantes me vean hacer algo tan sangriento. Argumenta Goyo. Como una última petición. Conservar en su memoria aquella imagen divertida. Especialmente esto, de lo cual aún no estoy muy seguro si es lo correcto, pero... Aunque pierda contra su cuna, si estos tipos dentro de la sala tampoco están, entonces el viejo Gakuganji podrá tomar el control. Si eso ocurre, no ocurrirá lo mismo que en el incidente de Shibuya. Vamos, a algo largo. No nos iremos de aquí, declaran. Los estudiantes no quieren despedirse de Goyo así como el público. Frunz se enseño, algo molesto. Por favor, vemos la gran unión que han logrado los estudiantes del profe. Ya no intente asumir el rol de monstruo usted solo. Suplica Yuta. El cual ahora está ocupando su cuerpo. Goyo abre la puerta para irse. Eso es imposible. Sentencia. Yo me quedé solo hace mucho tiempo. Recordando a su amigo Suguru. Y como ahora Kenyaku les ha unido nuevamente, incluso después de la muerte. Me quedé estancado. Soy yo quien debe alcanzarlos a ustedes. Ahora nos ubicamos en lo que ocurre después del manga 252, después de que Yuta recibe el daño directamente de su cuna una vez amor mutuo y verdadero es destruido. Con mi técnica su estado no empeorará, pero tampoco es que haya esperanza de que sane. Las heridas de Yuta recibidas por el rey son graves. Su cuerpo fue completamente partido al igual que le pasó a Goyo Sensei. Esto ya está más allá de una herida de batalla normal. Mi técnica y la técnica inversa de Okotsu ya no pueden hacer más. Los daños que provoca su cuna son graves. Gracias a Rikachan aún puedo mantenerme consciente, pero ya he llegado a mi límite. Queda la última opción para Yuta. Tomar el cuerpo de Goyo y usar a Keny. Y Eri, hágalo. Ha llegado el momento más decisivo. No tenemos otra opción. Lo sabían desde un inicio. El cuerpo de Goyo ya está suturado y listo para la transferencia. Tan pronto como comiences a moverte, usa la técnica inversa a su máxima potencia y restaura bien su cuerpo. Aquella transferencia como en la película Get Out comienza. Amai, te ayudará. Eri, ve el cuerpo de su anterior compañero. Lo siento, es con mi mano derecha. La levanta Yuta. Expansión de dominio. Ambos se enfrentan. El vacío infinito en contra del relicario maldito, su cuna contra Goyo. Unos últimos cinco minutos, el cuerpo de Satoru Goyo le proporcionó a Okotsu la solución al problema de enfrentarse a un dominio con barreras abiertas. Utilizando el vacío infinito, Yuta espera finalmente derrotar al rey, el cual activa su relicario maldito. Ambos dominios se enfrentan el uno al otro, creando así un primer choque de fuerzas. Así pasamos al capítulo 262, con esta hoja color hecha por jeje antes de enfermarse. El rey de las maldiciones y el prodigio de la era moderna. Ambos se enfrentan con sus nuevos rostros, en relación a cómo han cambiado. Expansión de dominio. En un inicio se manifiesta rápidamente el relicario maldito por segunda vez, aquello que había guardado para el original Goyo. La pequeña barrera que Satoru ideó como contramedida al dominio de su cuna puede resistir los efectos del relicario demoníaco desde fuera del dominio durante aproximadamente tres minutos. Mi técnica de barrera mejoró gracias al entrenamiento de intercambio con Goyo. Teniendo en cuenta el cansancio de su cuna, debería hacerme posible mantener esta barrera durante tres minutos, al igual que mi sensei. Por otro lado, Ryomen Sukuna también ha reducido el alcance de los efectos del relicario, al punto de rodear el contorno exterior de la barrera de Okotsu, eliminando así el límite de los 99 segundos que se planteó antes. Tres minutos. En tres minutos debo causarle a su cuna el daño suficiente para impedirle volver a utilizar el relicario demoníaco. En tres minutos debo destruir el vacío infinito y ampliar mi dominio para acabar con todos de una vez. Así, ambos se plantean cómo acabar con esto en esos tres minutos. Sin embargo, veremos cómo el cuerpo de Goyo y esta memoria que se mencionaba antes le hace infinitamente superior a su cuna, aunque en un inicio se percata que Okotsu no tiene el control total del cuerpo de su cuna, encajando en el primer golpe que lo deja en evidencia. ¿Superó el infinito? ¿Esa es la amplificación del dominio? ¿Puedo usarlo mientras tiene su dominio expandido? Por supuesto, no tienen información de las cosas que puedo hacer dentro del dominio porque los cuervos no fueron capaces de entrar. Mientras tanto, Rika comienza a llorar. Su forma ha cambiado al interpretar y utilizar la técnica de Kenyaku. Rika se devoró el cerebro de Kenny y ahora tiene muchos ojos que caen como lágrimas mientras abrace el cuerpo de Yuta, el cual poco a poco se va desvaneciendo. Ya tenía muchas heridas antes de manifestar a Goyo y aparentemente las heridas de Goyo le han pasado una gran factura. Por lo que parece que Rika toma el control y los reflejos son los de Goyo, la memoria muscular como vimos en el segundo episodio, colocando en su lugar a Ryomen siendo superior en un cuerpo a cuerpo en agilidad y velocidad. De esta forma, compensa el gran sacrificio que ha ejecutado Yuta, aunque no es suficiente para poner a Ryomen contra las cuerdas, el cual parece ir poco a poco superando la sorpresa que se trató de Goyo y planear derrotarlo de una vez, ya no jugar tanto, aunque Okotsu realmente tiene una gran desventaja por las heridas de ambos cuerpos. Rika-chan no está atada a este cuerpo, por lo tanto no puede usar ninguna técnica que no sea la técnica sin límites, y aunque la tuvierame sería imposible usarla al mismo tiempo que la de Kenyaku. Así que es tres desgastes diferentes, el del cuerpo de Goyo, el de sanarse y el de Kenyaku. Ya que su cuna perdió su brazo izquierdo no ha podido usar su corte que parte al mundo, por lo tanto ahora mismo no tiene ninguna técnica capaz de atravesar el infinito, aparte de la amplificación. Así que tengo la ventaja. La memoria de Goyo parece manifestarse y nuevamente golpear a Ryomen, como esa primera vez que se le manifestó en el cuerpo de Yuji. ¿Me equivoqué al medir la distancia? Se pregunta Yuta, el cual tiene un as aún bajo la manga. Esquiva los golpes de su cuna, enseñando que Goyo era realmente superior. También me pasaba durante el entrenamiento de intercambio de cuerpos. El cuerpo de Goyo rápidamente bloquea cada movimiento de los golpes de Ryomen. El rey se ha topado con otro escudo inamovible, aunque su fuerza siempre logra encontrar por dónde pasar. Los brazos y piernas de Goyo sensei son extremadamente largos. Para Yuta es un esfuerzo increíble manipular el cuerpo de Goyo y toda la energía maldita que tiene, además de que según sus palabras, Okotsu desperdiciaba mucha energía. La técnica sin límites siempre me pareció tan omnipotente y perfecta, pero resultó ser más complicada de usar de lo que imaginaba. ¡Maldita sea! Hubiera sido mejor tener tiempo para intercambiar de cuerpo más veces. Okotsu tiene que arreglárselas como puede. Su cuna se da cuenta que hay algo extraño en el actuar de Yuta. ¿Falló? Ahora entiendo por qué los seis ojos son indispensables para esta técnica, siendo precisamente de lo que hablaba Kusakabe con Eiri. No te preocupes, soy el más fuerte. Yuta comenzaba a ver a Goyo y sus propias memorias. Me pregunto por cuánto tuvo que pasar para decir aquello con tanta certeza. Parece que la técnica es demasiado compleja y aún no se acostumbra, se percate a Ryomen. Está claro que el verdadero Goyo no iba a volver así de fácil y sin un intento previo. ¡Ey! ¿Crees que es momento de perderte en tus pensamientos? Le pregunta el rey, cargando un nuevo golpe. Yuta se sacude por completo. Escuché de Kenyaku que la técnica de Okotsu Yuta es mimetismo. Las condiciones para usarla probablemente incluyan el hacer que aquel espíritu femenino ingiere el cuerpo de su objetivo o por lo menos una parte de este. ¿Y dónde está ese espíritu? ¿Está aquí? ¿Por qué no está atada al cuerpo de Satoru Goyo? ¿Puede utilizar el mimetismo sin ella? Aunque pudiera. Ya conozco todas las técnicas que puede copiar. Lo más seguro es que ha llegado a un punto donde Sol puede usar la técnica sin límites debido al efecto secundario de la técnica de Kenyaku. Antes ya confirmé que no puede usar más de dos técnicas al mismo tiempo, ni siquiera en su dominio. Sukuna le ha estudiado. ¿Cuál es la duración de las técnicas de acopia? ¿Podría mantenerlas en ese cuerpo una vez que la técnica de Kenyaku acabe? ¿Y si Okotsu vino sabiendo que no habría un futuro para él después de esta pelea? Las consecuencias podrían ser mortales. En ese caso, lo que debe estar planeando es... El futuro de Yuta es incierto, incluso para el propio Sukuna. Yuta, tu desperdicio de energía maldita es bastante alarmante. Kusakabe no te ha dicho nada sobre eso. El sensei nuevamente recalca esa última lección que tiene pendiente con su alumno. Oye, estás siendo muy estricto con Yuta. Cuando eres malo con él, eres malo con nosotros. Okaka. Nuevamente se ve la gran unión de este primer escuadrón. Estoy comenzando a ver los recuerdos de Goyo sensei guardados en este cuerpo. Yuta comienza a tener un equilibrio más profundo y un entendimiento con el cuerpo de su sensei, Kyoku Genkyo. Finalmente, ha cargado un primer ataque. Uno especial. Uno que solo Goyo ha enseñado a utilizar. Sin embargo, es interrumpido por su kuna súbitamente. Un golpe desencajado en la cara de Satoru. Cánticos. ¿Acaso no entiende que Satoru Goyo se vio obligado a lanzar ese vacío púrpura de esa forma? Su kuna disfruta volver a ver a Goyo. Volver a derrotarle. No importa ese púrpura. No le daré la oportunidad para lanzarlo. Ese púrpura también había sido utilizado en el padre de Megumi. Su kuna sigue pendiente del mimetismo, por lo que desconfía de cualquier indicio de ataque que no esté relacionado a la técnica sin límites. También debería saber que no puede usar dos técnicas copiadas al mismo tiempo. Es por eso que usar esta técnica de esta manera dentro del vacío infinito tal vez podría funcionar. Yuta finalmente dispara el azul. Togainomaki y su discurso inmaldito vuelven a ser fundamentales, así como en el primer manga. Le ha enviado una nota de voz que dice, no te muevas. El rey queda congelado en lo que el azul se convierte en púrpura, ya que el púrpura no es más que rojo sobrepuesto en azul. Esto no es una copia simple, es el real. Vacío infinito. El rey es puesto en jaquemate. Como si se tratase de un tablero de ajedrez, está a punto de perder. Yuta dispara el púrpura. Okotsu ha usado su carta del triunfo, aunque no por mucho tiempo. Y es que esta técnica es sumamente difícil. El propio Goyo tardó en dominarla contra el padre de Megumi, Toji. Okotsu, nosotros te cubriremos. Atacan de a tres. Apártate, por ahora restaura tu técnica y regresa después con otro púrpura. No te preocupes por darnos a nosotros también. Usaré mi Mugiwugi para quitarnos. Romén su cuna una vez más ha caído en un estado en el que se le dificulta usar su técnica debido a haber expandido su dominio. Desafortunadamente, Yuta cae. Se ha apagado la última esperanza. Aquel tiempo se ha disminuido. Debido a que Okotsu también usó su dominio, el uso de la técnica de Kenyaku se ha desgastado, provocando que la técnica termine de manera abrupta antes de los cinco minutos. Así, Yuta se encuentra en un predicamento. Mierda, si Rika no está poseyéndome ahora mismo, significa que mi metismo ya no me pertenece. La técnica sin límite está desgastada. Estaba seguro que la técnica de Kenyaku funcionaría. ¿Acaso había un truco que le permitía a Kenyaku actuar sin problemas incluso después de usar su dominio? No pude estudiar su técnica de manera adecuada debido a la falta de tiempo. Por lo menos antes de irme, debo usar el dominio una última vez por el bien de esos dos. Okotsu tiene una última voluntad de cuidarles. Ambos amigos. ¿Llegó a su límite? Todo es consciente así como su cuna. Y es que el desgaste debió ser impresionante. Ese monstruo maldito de verdad es el rey de las maldiciones. Black Flash. Su cuna le encaja un golpe a Aoi. El cual estaba distraído también por el destino trágico de Okotsu. Yuta. Itadori le sorprende. Un último intercambio se hace presente para despistarle antes de encajarle un último golpe. Me golpeó antes de activar el cambio. No es grave. Puedo seguir atacando. El pectoral de Aoi está dañado. Sin embargo el rey es atrapado en un torbellino de Itadoris. Los cuales atacan su abdomen. No me rendiré. No me importa cuántas veces tenga que intentarlo. Pero despierta a Fushiguro. El golpe de Itadori nuevamente va al límite del alma de Ryomen Sukuna. Intenta atraer a flote a Fushiguro. Itadori aún busca a su amigo. ¿Qué es esto? Ya aprendió a elegir el objetivo de la técnica. Está cortando directamente en el límite entre mi alma y la de Fushiguro. ¡Megumi! Ha usado un voto vinculante para restringir el objetivo de su técnica. Para así asegurar cortar mi alma de un solo golpe. Esto es malo. Si el mocoso sigue encestándome más golpes así. ¡Ah! Sukuna escupe algo. Lo cual le da control sobre Fushiguro. No podré seguir manteniendo este cuerpo y perderé. Se notó la frustración del rey ante su oponente más cercano. ¡No! Itadori está decidido a traer de vuelta a Fushiguro y ya no le tiene miedo a Sukuna. Al cual encara al tú por tú atacándole a quemarropa y sin miedo a recibir sus golpes. Se siente confiado de aguantarlos. Se siente también una extensión del mismo Ryomen. Y es que Itadori está demostrando su valía. Mientras siga manteniendo el dedo en el interior de este cuerpo, seguirá siendo mío. Sukuna se niega a dejar ir a Fushiguro ante los desesperados intentos de Itadori. El vibra slab se está rompiendo. Este paso no reconocerá como mi mano izquierda y dejará de funcionar, aunque sea una vez más. ¡Cambio! Todo tiene que utilizar este último recurso. Itadori engaña y hace la finta que esperaba Ryomen. Ahora no están los cuervos para ayudar. No hubo cambio. La cara de Sukuna se ve desgarrada. Mientras el puño de Itadori le apunta cual arma. Ángel aparece en escena. La escalera de Jacob. El último plan de Yuta. En caso de que todo no funcionase. En caso de que Satoru tampoco. Ángel aparece para traer de vuelta a Megumi. El alcance de la técnica de todo se amplió con un voto vinculante. Nuestro trabajo era romper el sello de Satoru Goyo. ¿Y Megumi? ¿Qué pasó con Megumi? Ángel también tiene un profundo vínculo hacia él. Ángel, Cruz, Susan. Siento pedirles esto, pero puede que sean necesarias para la batalla final. Vemos el último recurso de Yuta. Un último plan de emergencia. Dicen que hombre prevenido vale por dos. Y él ya sabía que desperdiciaba mucha energía maldita. Como mencioné antes, no es necesario que participen en la batalla. Si mi dominio se desmorona, entonces nos las arreglaremos para intentar sobrellevar la situación. Sin necesidad que Cruz, Susan entre en combate. Pero realmente nos ayudaría si usaras la escalera de Jacob en su cuna nuevamente. Esta técnica es importante para Yuta. Apostaremos todo para poder separar las almas de su cuna y Fushiguro. Si aceptas, podré aprovechar el punto fuerte de mi técnica de mimetismo. ¿El punto fuerte del mimetismo? Pregunta Ángel. La escalera de Jacob ya es dominada por Yuta. Mis oponentes siempre dan por hecho que las técnicas que tengo fueron obtenidas contra la voluntad del dueño. Siendo eso, ¿cómo se explica que Yuta pueda replicarla? Suelen sentarse en descubrir cuáles técnicas tengo guardadas, cuántas puedo guardar y cuántas puedo usar a la vez. Describiendo el análisis que justamente había hecho su cuna de él. Pero nunca consideran la posibilidad de que esté trabajando junto al dueño original. En este caso, Ángel. Yuta ya había copiado esta técnica en el capítulo 250. Puede que sea debido a la condición que debo cumplir para copiarlas, la cual no es muy agradable. Esta carta del Joker, para mí, representa ese as bajo la manga. Tienden a verlo más como una técnica que roba y no que pide prestado. Su cuna nunca iba a considerar esa escalera de Jacob. Nunca se le hubiese ocurrido. Resplandor máximo. Escalera de Jacob. Los mismísimos ángeles hacen descender el cielo a la tierra. Ahora, Kuruzu intenta ayudar a Ángel a traer de vuelta a Megumi una última vez. Siguiendo los deseos de Itadori. El cual ya había aceptado ser exterminado junto con su cuna, su otra mitad. Pensaba que así todo estaría bien. Este plan de incontigencia tampoco va de perlas. Y todo se da cuenta de lo peligroso que es el rey. El cual utilizará el resplandor de luz y los escombros para subir y escalar dicha escalera de Jacob. A diferencia de la escalera de Jacob o del dominio de Okotsu, que solo me apuntaba a mí debido al golpe seguro de la barrera. Esta de aquí afectará tanto al mocoso como a todo. Su cuna se da cuenta de la diferencia entre copiar una técnica y la del original. Eso significa que si subo por el pilar de luz, podré llegar a Ángel sin que ninguno de estos dos me moleste. Su cuna nuevamente toma ese lado irónico. Hanna, debes alejarte ahora. Kuruzu intenta proteger a su contenedor. Ambos son una misma. Su cuna se le aparece por detrás. Debido a que no era hechicera antes de compartir su cuerpo con Ángel y que coexisten en un mismo cuerpo a diferencia de los otros encarnados, significa que su cuerpo no tiene la fortaleza de un hechicero. Depende completamente de la técnica de Ángel. Por lo que el rey es consciente del punto débil de Kuruzu y teniendo en cuenta que le falta un brazo, su rendimiento de energía maldita no es tan potente como aquella vez. Es decir, la primera vez que utilizó la escalera cuando Megumi acababa de ser poseído. Ángel, antes de que me rebates el cuerpo de Fushiguro Megumi, te mataré, advierte. Black Flash. Todo se pone como un escudo para proteger a Ángel y Hanna. También ha subido la escalera junto con el rey. ¡Este hombre! Enseñando el porqué era tan molesto para Ryomen. Es un verdadero hechicero. Y es que Aoi genuinamente es talentoso. También se hizo mejor con la presencia de Yuji. La escalera poco a poco se derrumba cayendo encima de Shinjuku, encima de los techos de los edificios haciendo volar los escombros. Entre ellos, el cuerpo de todo y Hanna caen. Totalmente fuera de combate. Parece ser que finalmente me deshice de él, de Ángel y la chica me pueden cargar después. Ahora el único que queda por derrotar es el mocoso. Su cuna finalmente le da su lugar a Yuji, el cual también aparece en la cima de la escalera y el pilar de luz. Atrás de su cuna, sorprendiéndole como él quería sorprender a Hanna, con un black flash cargado. Un puño que es observado de cerca por Ryomen. ¿Qué? Subió directamente por el pilar de luz de la escalera y recibió el daño solo para alcanzarme. Así como todo, el rey es sorprendido por ambos. Por ambos verdaderos hechiceros. Yuji le golpea sacudiéndole hasta las ideas. Toma a su cuna para lanzarlo a tierra, para que siente el poder de caer destruido entre los edificios. Su cuna se desliza, sorprendido por la fuerza de Itadori, el cual ahora comienza a fallar. Ryomen se ha tomado más en serio al mocoso, esquivando todos sus golpes uno tras otro, hasta comenzar a devolverle algo de daño, mientras sus brazos están casi regenerados. Después de dos black flash más, el rey de las maldiciones finalmente recupera su técnica inversa. El terror de Miguel y todos. La situación ha empeorado. Por ahora no tengo necesidad de tomar medidas arriesgadas como lo hice con Gojo Satoru, pero su cuna va por el mocoso tomando sus brazos. Es como si ya no fuese en uno mismo. Yuji y su cuna se han separado por completo y a su vez son tan similares en fuerza. Y su cuna le devuelve los golpes que ha recibido desde hace tantos capítulos que Yuji aguanta con a Inko. Si sigo así hasta que recupere mi técnica desgastada por el dominio, el mocoso no debería significar una verdadera amenaza para mí. Y es que Yuji también nos sorprenderá. Se da cuenta que la fuerza física no le hace nada a su cuna. Tiene que ir más allá con la hechicería. Tiene que dar un paso más. Los brazos de Yuji han cambiado, así como él. Sigilosamente, se percata de lo que tiene que hacer ahora. Su cuna ya no recibirá más daño físico. Se ha recuperado. Por eso Miguel decía que era importante atacar cuando estaba débil. Ese desmantelar suyo de hace un momento que restringe el objetivo de la técnica a los límites entre mi alma y la de... Es una técnica mortal hecha específicamente para mí, ya que soy un encarnado. Y es que su cuna ya no puede darse el lujo de seguir perdiendo su alma ante las manos de Yuji. Le regresa a los golpes enseñando a ser claramente superior a él. De nada le sirve tener una técnica hecha específicamente para mí, si no puede acertar. Su cuna es un genio de la batalla. No simplemente poder bruto. Su intelecto también está presente. Hacer un dominio desgasta un montón de energía, pero tiene sus ventajas. En un flashback vemos a Yogo en el volcán. Yuji recuerda la primera vez que vio un dominio, el vacío de Goyo. Para empezar tienes un aumento de habilidades gracias al entorno, como un buff en los videojuegos. Se los enseña la explicación más amable de Agutami al principio. Ese es un recuerdo apreciado de Yuji que estaba viendo el Señor de los Anillos. Esta memoria es importante porque Goyo sigue presente. Las técnicas malditas que se hagan dentro de un dominio siempre acertarán en el blanco. Yuji recuerda esta visión en forma de memoria antes de decir las palabras. Expansión de dominio. Debido al entrenamiento de intercambio de cuerpos con Kusakabe, Itadori ha aprendido los fundamentos básicos de técnica de barrera. Su cuna despierta. Ha cambiado. Es uno mismo con Itadori nuevamente como en Shibuya. ¿Qué es esto? Se da cuenta que la estación de tren va al norte. Vamos, le grita Yuji en semblante amable. Su cuna. El dominio de Itadori ha hecho salir la parte de su cuna que estaba dentro de él. Afianzando esas palabras que alguna vez fueron uno mismo en el óvulo de la madre. Pero él se negó a tener a su gemelo. Ahora han sido unidos nuevamente en el dominio desconocido de Itadori. Este video continuará con el próximo capítulo y más reciente. Yutsuka esien se ha puesto muy bueno y te invito a suscribirte para estar al pendiente de más material así. Y los análisis y los spoilers apenas salgan del horno el miércoles. Muchas gracias y nos vemos. Gracias a Inventar Oculto por la traducción y las imágenes en altísima calidad. Visítalos en Facebook.